Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. En Guanajuato y Querétaro el aborto es ilegal a menos que el embarazo sea producto de una violación. En el otro extremo, está en la Ciudad de México y Oaxaca, donde el aborto es legal por cualquier causa hasta las 12 semanas de gestación. En 28 estados, el aborto es causa de cárcel para la mujer a menos que hayan sido violadas, que su vida esté en riesgo o que se comprueben malformaciones en el feto. La Suprema Corte recientemente discutió y rechazó el caso de Veracruz, donde una mujer puede pasar entre 6 meses y 4 años en la cárcel por abortar. Ahí, desde 2017, se declaró alerta de género porque ONGs documentaron 400 casos de mujeres víctimas de violación a las que se les negó el servicio de salud para que se les practicara un aborto legal. Así que aunque la ley las respaldaba, el Estado las condenó a tener al hijo de un violador o a practicarse un aborto clandestino e insalubre. Es un buen momento para discutir sin moralina y pensando en las condiciones necesarias para que las mujeres puedan tomar sus decisiones sin la sombra del patriarcado. Ese sería un cambio verdadero. Opina. 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 Opina.